Son dos y acaban de nacer en Río de Janeiro. Aún no tienen nombre, pero ya están destinadas a dar la vuelta al mundo en los próximos dos años y a ser muy populares. Son las mascotas de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016. La amarilla representa la diversidad de la fauna brasileña y será la mascota olímpica. La azul encarna la exuberancia de la vegetación y será el icono de las Paralimpiadas. La historia de las mascotas de los Juegos son historias muy bonitas y son más bonitas y representativas en un país como el nuestro, que se busca destacar los símbolos de lo que el país tiene, que es la diversidad de la flora y la fauna. Las mascotas acaban de nacer, pero aún falta bautizarlas y para ello se acaba de iniciar una votación pública a las redes sociales y otras plataformas de Internet que deberá culminar el próximo mes de diciembre. El resultado de la votación se hará público el 14 de diciembre y las tres opciones a elegir son Obayeva, Tibatuque y Esquindim, Ovinicius y Tom, en homenaje a los dos maestros de la música brasileña. Tal y como ha sucedido con la creación de las mascotas, los niños y jóvenes tendrán un papel fundamental en la elección del nombre. Lo que hacía de nuestro país, de la naturaleza y de nuestro pueblo una cosa especial, alegre, era justamente la mezcla y la diversidad y consideramos que era un concepto fuerte y una propuesta fuerte. Las apuestas ya empiezan a pujar fuerte por los nombres de Obayeva, que en Brasil son expresiones empleadas coloquialmente para manifestar sorpresa y alegría. Ambas mascotas han sido el producto de 15 meses de trabajo en el secreto más absoluto que acaba de ver la luz y que está destinado a convertirse en éxito de ventas. CNN, Francho Barón, Río de Janeiro.